¡Ja, ja, 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 ja! Ya te veo. Tu chi pronto será mío. ¿No está hablando? No sé cuál, todos están hablando. ¡Wow! Tienes razón, qué tétricos. Deberíamos intentarlo, tal vez también nosotros asustemos. Bueno, pero hay que planear primero lo que diremos, si no, nos asustaremos, solo será estúpido. ¡Ellos no están hablando! ¡Tontos! ¡Hablo a través de ellos! ¡Kai! ¿Quién?